Aquí pueden ver esta foto de Kennedy con Jacqueline, es una exposición que han organizado aquí en París y bueno, esto es lo que quieren ellos hacer ver, relacionar como está el socialismo en Francia con el abuel cuello bueno, Blanc con el abuel cuello, Val con el abuel cuello, todos ellos quieren relacionar a estas dos figuras bueno, al presidente Kennedy y a su esposa Jacqueline con el desastre de Francia claro, apoyándose y aquí pone, bueno, fíjense ustedes, de demócratas no sé cómo van a ser demócratas estos señores si, bueno, Jacqueline y Kennedy si son demócratas pero cómo va a ser demócratas, Holán, Holán cuando tiene tanto desempleo, cuando tiene tanta inseguridad cuando hay tres atentados en enero de este 2015, atentados terroristas en París y él no entrega esos terroristas a la justicia así no se puede ser demócrata, no se puede ser demócrata ni tampoco ellos pueden pedir votos para las elecciones sabiendo que ellos no han cumplido no le han cumplido a Francia entonces, claro, la dignidad le toca a María Le Pen, porque María Le Pen sí que cumple María Le Pen sí que representa a Francia, sí que entregaría esos terroristas a la justicia directamente, esos tres atentados de enero de este 2015 y sí, que bueno, vigilaría la seguridad, vigilaría que haya trabajo vigilaría la dignidad de las personas, realmente del francés y de esas personas que también han hecho historia aquí en Francia y bueno, cosa que niega, bueno, Holán que niega Holán porque realmente no tiene capacidad no le importa o no se sabe qué será bien, yo diga el francés, pero no si vos guardes, se afiche, se publicite de Monsieur Kennedy, que es el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos con su fan, Jacqueline Kennedy pues hace una exposición que se organiza a París bueno, esa exposición, es a la fois, es a la fois lo que yo digo, es una expresión española que dice que yo digo que Holán, Holán se tomó, se tomó, se tomó, se tomó, se tomó más y después, pues, después del presidente de Estados Unidos son relacionado a por el presidente Kennedy y a su, y a su, y a su, y a su gran compañía por, y a su gran compañía, Jacqueline Kennedy por comparar a la presidenta Kennedy y a ver son fan de clinton y ap hola hola excepto me tu yo sé pala minciosa que ni se traga un personaje hola no volan c'est pas de personaje para colar el frappé la francia el estompé tu una frase el proteger terrorismo en france para que sepa capable de donner a la justicia les terroristas que son affaire que son tué tué journaliste 11 jornalista